Bueno, de vuelta después de un parón de varias semanas por ciertos motivos que han estado ocurriendo y ciertas circunstancias Hemos vuelto hoy a turistear y hoy estamos en el pequeño pueblo de Glastonbury Es un pueblecito realmente mágico, la verdad Y bueno, por ahora lo que quiero contar es que estuvimos al parque al coche aquí en el parking Y mirad, como estamos en fiestas, pues el parking normalmente es de pago Pero como estamos en fiestas y quieren fomentar un poco el comercio y tal Han puesto un lacito en el parking, en plan, no hace falta que paguéis Gratis hasta el 24 de diciembre, me parece una buena y estupenda manera de regalar cosas por parte del ayuntamiento Así que vamos a ver qué nos depara el pequeño pueblo de Glastonbury Según los locales de Bridgewater dicen que es algo mágico Vamos a comprobarlo, vamos allá Bueno, pues un poquito de la historia de este pueblo, tan bonito y maravilloso que tenemos aquí, tan mágico Pues es que aquí fue el primer sitio en toda Inglaterra en el que se construyó una iglesia cristiana Y fue 30 años después de la muerte de Jesucristo, o eso dice las leyendas, por José de Arimatea Que vino aquí y dijo, aquí sirve mi polla y puso la iglesia aquí para guardar el santo grial Se supone, o eso dice las leyendas Es un sitio con mucha leyenda cristiana, muchos peregrinos vienen aquí a la zona a visitar Es turismo religioso básicamente lo que hay aquí Hay mucha iglesia, mucho simbolismo, mucha mitología Pero también a su vez conviven con los temas paganos y la gente no creyente y tal O sea, es como que todo el centro está lleno de tiendas de brujería y de cosas súper místicas Y vamos a descubrirla, ¿no? ¡Chao! 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 Pues la verdad que la ciudad está bien, es un pueblecito, no es una ciudad, es un pueblo Y me siento como una mamá, que es la asquerosa, porque aquí todo es tan de brujas, tan... No sé, parece un pueblo de brujas, parece Salem, de verdad, eh O sea, está todo guapísimo, hay un montón de tiendas míticas, que te venden cristales, geodas, te venden inciensos, ¿sabes? Las típicas tiendas hippies de playa, pues esto está lleno, pero brutal y carísimo, todo carísimo, extremadamente caro Así que, se mira pero no se toca ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues estamos ahora mismo, seguimos en el pueblo de las brujas Y íbamos a pargar el coche en un sitio y cuando hemos venido a pargar el parking nos hemos encontrado que esto es una fábrica de zapatos de piel de oveja. Y la verdad es que es súper curioso, huele muchísimo a piel, podemos ver aquí las plantillas para hacer los zapatos. Y hemos venido, hemos pagado nuestro parking, este es el ticket, y nos hemos encontrado con esto, nos ha parecido súper súper curioso y estamos por aquí echando un instante. Aquí venden sus propios productos artesanales, veis, de las alfombras, pero la verdad es que es muy suave, es muy suave, muy suave, me han gustado mucho. Tienen las piernas por este lado, ¿no? Sí, obviamente no compraría nada de piel normal, pero es súper curioso, huele un poco rico. y la verdad que son todos productos empresariales, hechos a mano por favor, vamos a echar un vistazo a los zapatos todo hecho de bien todo, todo, todo mira las chanclas, que vacilón no será lo más jersey short que he visto en este estos son chanclas, he creado mira las antiguas máquinas de coser para los zapatos tienen unas tremendas telarañas enganchadas y vamos a ver la parte de la fábrica, que se ve ahí detrás de eso sí, vamos a echar un mostacito vamos a echar un mostazo también a los zapatos está dividido como que en fábrica mira las alturas de ti de filito rizado oh my god toca esto yo no sé si esto será natural o artificial esto es demasiado sabe es natural, es natural qué pena pero es súper sufrido mira las botas, qué perronas y después ahí atrás se ve como se fabrican se fabrican los zapatos la verdad es que los pies, la verdad ciertamente los pies no se te quedan fríos con unas zapatitas de esto ya ven me parece increíblemente perturbador chalice well ¿qué son los chalices? well es, ¿cómo se dice eso? donde se coge agua ¿los pozos? sí, es un pozo mágico en teoría mirad la puerta, es que es maravillosa la puerta redonda está cerrada y se ha cerrado y se ha cerrado mira la toma, está guapa claro, está un sitio realmente mágico lástima que mi outfit no vaya muy a juego con la situación sí que está muy guapo el sitio sí no sé dónde se paga la entrada y tal pero si no, pues nosotros entramos como si no cuestión, no me jodas Mobile Freezone ¿en serio? pues entonces no pago, eh nos han dado nuestro ticket y un... y una notita explicativa de qué podéis hacer por aquí no sé no sé ni no 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 Gracias por ver el video. 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 Este es un paisaje de cuentos. Este jardín está hecho para meditar y para sentirte en paz con la tierra. La gente viene aquí solos a reflexionar. Había gente por ahí sentado. Lo que estamos haciendo Max y yo ahora, pero sin una cámara de por medio. Están reflexionando de la vida, pensando en las cosas. Parecen bastante rayados las cosas como son. Sí, son muy hippies. Vienen aquí. Súper, súper hippies. No sé, vienen aquí. Nos han regalado una barrita de biseltou, de acebo. Esto es lo del besito. Vamos a dar un besito. ¿Qué tonto eres? Mira. Lo que vimos la otra vez, que era lo de la iglesia, con lo de las casitas de piedra. ¿Sabéis lo que os digo? Lo del video anterior. Eso era muy mágico visualmente. Pero esto es mágico en plan la gente, las tiendas, la atmósfera del pueblo. La vibra, general. La peña es muy interesante de ver. Sin duda es una parada que si tienes oportunidad de hacerlo, no te sobra en el camino. Y la verdad es que me voy de aquí con mucho más paz interior y espiritual. Y yo qué sé, curiosidades de este jardín. Pues el pozo que hemos visto antes es un pozo, supuestamente las aguas de ese pozo son curativas. Y se utiliza en medicamentos homeopáticos y tal de aquí en la zona. Había gente meditando alrededor de los pozos. No lo he grabado con respeto, pero había gente meditando. Incluso yo he visto antes una mujer en la fuente del león que hay. Como que el pozo tiene una parte que va bajo tierra el agua y sale en una pequeña fuente. Pues esa fuente sale de la cara de un león. Y he visto a gente recoger agua de ahí. Porque realmente ese agua es potable. Y la gente dice, puedes beber, te puedes bañar, ¿sabes? En plan, hay una piscina que te puedes meter. Y curar los males. Y curarte los males. Exactamente lleva aquí desde mediados del siglo XVIII. Y la verdad es que muy, muy guay. Y tiene unas vistas, unas especies autóctonas de la zona, de plantas, de animales. Increíblemente interesantes, bonitas. Y cosas que no podemos ver en Málaga. Me encanta viajar. No siento las manos ni la nariz. Así que... Vámonos. Mira, de todos los sitios que hemos elegido para parar, ¿vea? Hemos bienvenido al más inglés de todos. Al diner, el americano. En plan, así por la cara lo hemos encontrado. Nos hemos parado aquí. La primera canción era la que hemos pillado para comer, la verdad. Sí, y bueno, pues ahí toca. ¿Qué es lo que te quiero de nosotros? Mira, ¿no? Qué gracioso todo. Papas. ¿Por qué eso? El verde no sale, papas. No. 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 Gracias.